También, otra noticia que ha dado la vuelta al mundo y que queremos reflejar y reseñar el día de hoy, tiene que ver con este bloqueo que ha ocurrido a medios rusos por parte de Instagram. Y es que Instagram bloqueó todas las cuentas de RT en 27 países europeos. Vamos a leer parte de la nota. Y es que este martes, primero de marzo, la red social Instagram bloqueó todas las cuentas del canal Rusia Today en su plataforma. De esta forma, restringió el acceso a ellos en un total de 27 países europeos. Cabe destacar que previamente Meta había anunciado la restricción del acceso a medios rusos, en este caso RT y Sputnik, en el territorio de la Unión Europea. A propósito, Actualidad RT publicó lo siguiente. El conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, Meta, restringe el acceso a los medios de comunicación rusos en la Unión Europea. Una comunicación que hacían a través de su cuenta Twitter. También tenemos por allí otra publicación que la vamos a colocar de inmediato en pantalla para llevar todo lo que es la información que se ha generado con respecto a este tema. Y es que tiene que ver también con esta restricción que ha hecho la empresa Meta. Recuerden ustedes, Meta, que es el emporio que ha creado Mark Zuckerberg a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, tres plataformas de redes sociales, pues ha hecho todo al respecto del bloqueo. Cabe también resaltar que previamente Meta había anunciado una restricción a los medios rusos y RT en todo el territorio europeo. Parte también de lo que ha sido esa campaña contra Rusia y un hecho que se ha lamentado en todos los niveles porque tiene que ver con esa guerra que lamentablemente se hace a nivel mediático contra los medios rusos, tratando de imponer matrices de opinión y tratando de sesgar la opinión del mundo a través que ya que Rusia y en este caso RT y Sputnik han sido pues canales informativos donde Rusia ha podido mostrar la verdad y desmontar los fake news que se han hecho al respecto. En un siguiente Twitter del portal Ruiz Today, hablando al respecto, lo colocamos allí para ustedes en pantalla, decía lo siguiente, hemos recibido solicitudes de varios gobiernos y de la Unión Europea para tomar medidas adicionales en relación con los medios controlados por el Estado ruso. Dada la naturaleza excepcional de la situación actual, restringiremos el acceso a RT y Sputnik en toda la Unión Europea en este momento. Esto lo dijo Nick Klick, quien es un representante de esta empresa en Europa. Vean ustedes cómo reacciona el mundo y cómo de forma lamentable se cesca la libertad de expresión en este país. Con esta decisión de meta, las cuentas de Facebook, de RT en ruso, inglés y español quedaron bloqueadas por la red social como parte, como decimos, de esa campaña que lamentablemente han llevado adelante contra Rusia en los últimos días y que forma parte de todo el ataque a la libertad de expresión. Anoche, revisando esta información, yo decía, bueno, si algo hacen la derecha cuando trata de imponer sus reglas y poner sus normas, es silenciar a los medios de comunicación. Recordemos que en 2002, cuando en Venezuela adelantaron un golpe de Estado, lo primero que hicieron fue venir a Venezolanas de Televisión. El único canal que fue cerrado en el 2002 cuando el golpe de Estado fue Venezolanas de Televisión. Y mientras los medios privados transmitían series cómicas, transmitían comiquitas, transmitían cualquier tipo de programación, el pueblo salía a las calles a exigir la vuelta de comandante Chávez al poder. Así actúan los medios de comunicación.